El aula magna de la Universidad de Burgos acogió ayer a los equipos deportivos de la Universidad. Al acto de presentación acudieron los equipos del Club Deportivo Universidad de Burgos, que participan en competiciones federadas de balonmano masculino, fútbol masculino, tenis de mesa masculino y los clubes deportivos de baloncesto masculino Atapuerca, voleibol masculino Burgos, voleibol femenino Diego Porcelos, atletismo masculino Campos de Castilla y rugby masculino y femenino Aparejadores Rugby Club. Además se presentaron los deportistas que participan en las ligas universitarias de Castilla y León en las disciplinas de baloncesto masculino y femenino, fútbol sala masculino y femenino y pádel masculino. El acto fue presidido por el rector de la Universidad Alfonso Murillo, el vicerector de estudiantes René Payo y la directora del Servicio de Deportes Pilar Domingo. Estuve en el Campeonato del Mundo.